Este video es presentado por El Podcast del Abismo, un programa dedicado a profundizar en la magia, la brujería, el ocultismo y el sendero de la mano izquierda. Disponible en Patreon y Spotify. ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Echos del Abismo. El día de hoy, como lo había anunciado en mi último video, aquel en el que hablé sobre el sendero de la mano izquierda, sus principios, sus fundamentos, su filosofía, sus prácticas y demás, uno de los elementos que comentaba allí era que, como parte de las prácticas que se hacen dentro del sendero, una de ellas tiene que ver con la realización de lo que yo he denominado como liturgias siniestras. Si no han visto ese video, de entrada les recomiendo que vayan a él, específicamente si no saben mucho acerca de esto o si es la primera vez que se topan con este canal o este tipo de videos. ¿Por qué? Porque precisamente es un tema que podríamos decir es una práctica avanzada. Por lo tanto, no estaría dirigida en primera instancia a aquellas personas que estuvieran dando sus primeros pasos dentro de todo este asunto de la magia, del ocultismo y, por supuesto, del sendero de la mano izquierda. Sin embargo, a pesar de ser un tema avanzado, lo he consultado con ustedes, han mostrado interés a través de mis redes sociales en querer saber sobre esto y pienso que, si bien el tema liturgia o el término liturgia nos refiere a una ceremonia que por lo general es de un carácter grupal, hoy en día tenemos muy claro que muchos practicantes llevan a cabo el sendero de manera solitaria. Por lo tanto, tal vez escuchar sobre estas ceremonias pudiera dar ciertas ideas o bien para realizar alguna de ellas de un modo solitario o poder tomar elementos de aquí y de allá y en su momento estructurar un trabajo que funcione para uno mismo de tal manera que se pueda cumplir con el propósito de esa liturgia. Lo primero que hay que decir rápidamente es que la palabra liturgia proviene del griego leiturgia, que quiere decir servicio público. Y en general podemos decir que refiere a ese culto o cultos que se rinden dentro de un contexto religioso a una deidad en particular, siendo este de hecho un servicio que se ofrece de manera pública, o sea, para un grupo determinado de personas. Pareciera que el término es exclusivo del contexto religioso. Sin embargo, liturgia es una palabra que también puede utilizarse en contextos distintos a la religión abrahámica y pueden obedecer también a otro tipo de creencias, otro tipo de sistemas. Por supuesto, dentro de la magia cabe absolutamente. He decidido utilizar este término para poder hacer una distinción de aquellas ceremonias que cumplen unos propósitos distintos a el que tiene que ver con la liturgia, donde básicamente podría definirse como una gran ceremonia en la que se llaman de manera general o global los poderes relativos al panteón con el que uno esté trabajando. Es decir, como lo veremos más adelante, por ejemplo, si hablamos de todo este asunto de la demonología o demonología práctica, estaríamos teniendo que llamar a esos altos poderes o fuerzas llamados Lucifer, Satanás, Belsebú, Astaroth, Asmodeo, Belial, dependiendo por supuesto del panteón en el que estemos trabajando o desde el que estemos trabajando y la aproximación, porque por el otro lado también cabe el asunto del Citragra o del Clifot, como ya lo veremos. Como lo comentaba hace un rato, este tipo de ceremonias son de un carácter avanzado y podríamos decir específicamente que refieren a una labor sacerdotal. Aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis. Desde mi perspectiva, un sacerdote o una sacerdotisa es una persona que se ha consagrado de tal forma y a tal nivel de compromiso con su camino espiritual, con los espíritus o entidades que representan, que busca de muchas formas, tanto prácticas como por otras vías, lograr enlazar la materia con el espíritu. Es alguien que ha tomado una serie de votos vitalicios donde dedicará gran parte de su vida a cultuar y a esparcir el conocimiento relativo a estas entidades o a estas fuerzas. Ese tema del sacerdocio es uno que francamente puede prestarse para asuntos más burocráticos, teniendo en cuenta que por lo general es un título que se otorga o que se consigue como uno de los grados dentro de las diferentes órdenes esotéricas que existen. Y muchas veces se presta para generar una especie de imagen de ser una especie de autoridad, valga la redundancia, ante los demás. Lo cual ha servido en el pasado para traernos individuos que, tomando cierta altiveza por medio de ese título, pues pretenden de alguna forma tanto que los demás les vean y les conciban como una persona pues supremamente iluminada o importante o algo por el estilo y asimismo pues para que estas personas se sientan como que son una especie de autoridad e imponer sus ideas y otro tipo de asuntos. Si me lo permiten ese tema de ser un sacerdote o sacerdotisa de tal o cual corriente o cual espíritu, es algo que solamente van a otorgar los espíritus. Claro que hay ceremonias de empoderamiento, de iniciación, que pueden hacer que una persona que ha pasado por el camino, que ya lleva su trasegar, que ya tiene ese reconocimiento delante de los espíritus, pues pueda hacer esa especie de paso de antorcha. No obstante, como lo dije, se puede prestar muchas veces para asuntos burocráticos y en la actualidad, en la modernidad, donde sobreabundan los falsos maestros o los hierofantes que llevan a la gente por lados negativos, digámoslo así, o que únicamente están buscando llenarse los bolsillos, pues se puede prestar para muchos inconvenientes. Esto no es una labor o no es algo para uno tomárselo de tal manera que le infle su vanidad. Cada quien sabrá dentro de su trabajo personal hasta qué punto alcanza su compromiso, hasta qué nivel está decidido a consagrarse o a entregarse a esta obra, hasta qué punto ese amor por lo divino y por lo espiritual le lleva hasta allá. Y es un asunto que, vuelvo y repito, más que nada tiene que ver con el practicante y con los espíritus. Si nos vamos a un ejemplo muy claro y muy concreto, tenemos el caso de don Héctor Escobar Gutiérrez, quien se autodenominaba el primer Papa Negro de Sudamérica. En muchas entrevistas le llegaron a preguntar, ¿a usted quién lo nombró Papa Negro? A lo cual don Héctor realmente respondía con esquivas. Y podríamos entenderlo, porque realmente, aunque para algunos pudiera parecer un asunto muy pretencioso el autonombrarse un Papa Negro de Sudamérica, don Héctor lo hizo porque fue el título que consiguió, dentro de lo que podemos ver, en algunas palabras incluso de él, por medio de los contactos que hizo con la esfera espiritual. Por lo que él mismo decía, venía, entre otras cosas, a continuar la obra de Aleister Crowley y francamente, a través de su poesía, de su obra y demás, lo único que podemos ver es precisamente esa labor sacerdotal. No como el sacerdote o la imagen de sacerdote que tenemos típicamente asociada, sobre todo en estos cultos abrahámicos, que es como ser una especie de líder para el rebaño, sino una persona que se ha consagrado a tal nivel, vuelvo y repito, con los espíritus, que busca a través de distintas maneras rendirles culto, rendirles tributo, rendirles honor, homenaje y llevar esa conexión o ese trabajo a todas las áreas posibles y, por supuesto, también al trabajo individual. De hecho, don Héctor Escobar, como lo vimos hace un tiempo atrás, a través de mis redes sociales, en un directo que hice sobre él, veíamos cómo era una persona que, por ejemplo, había oficiado la que podría ser la primera misa negra registrada en Colombia. Un acto que, definitivamente, solamente es digno de ejecutar por parte de un sacerdote. Así que, el ejemplo de don Héctor Escobar nos puede servir para entender que, a manera individual, la validación tiene que venir de parte de nosotros, pero, por supuesto, también de ese trabajo y de esas respuestas que vayan surgiendo como parte de esa Gnosis. Habiendo dejado claro ese punto, me gustaría también mencionar que, a través de este video, concretamente, hablaré de diferentes ceremonias o liturgias, justamente, pero las mencionaré únicamente desde aspectos muy descriptivos, muy detallados. No iré a fondo. Más que nada, digamos que no voy a describir paso a paso toda la ceremonia. En su lugar, los invitaría a que fueran a esas fuentes, justamente, que se mencionarán acá. Si es de su interés. Y miraran y observaran si eso se acomoda con sus propias prácticas, con lo que resuena con su voluntad, para llevarlas a cabo. Hay dos elementos importantes a tener en cuenta cuando se habla de este tema de la liturgia que, podríamos decir, le han influenciado de cierta forma, por lo menos, para las ceremonias que explicaré. En primer lugar, tenemos el asunto católico. Tenemos el asunto de la misa en sí misma, que, de hecho, podemos decir es una liturgia o la liturgia más importante dentro del catolicismo, en este caso. ¿Y por qué lo menciono? Porque cuando vemos asuntos como la misa negra, por ejemplo, cuyo antecesor, también podemos decir, es el tema de la que la arre o la reunión de las brujas, del cual hablaremos en un momento, lo que se presenta allí es una especie de tergiversación de los sacramentos y de los principios y de las oraciones que se mencionan dentro de la misa católica, como una forma de generar una reversión. Recordemos que en más de una oportunidad lo hemos dicho. Esos tiempos, sobre todo inquisitivos, sobre todo en los que todavía era muy fuerte la idea de la religión, para poder pasar a ese lado satanista, oscuro, siniestro, adverso, diabólico, había que romper con esa imposición religiosa. Y la mejor manera de hacerlo, definitivamente, era subvirtiendo esos principios. Por esa razón, definitivamente, hay que mencionar que esa reversión de esa misa, pues, es uno de los puntos que marcan de manera transversal algunas de estas ceremonias o liturgias. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta también la gran influencia que entraron a jugar ceremonias como las de la Golden Dawn, las de la Ordo Templi Orientis, las instruidas o las estructuradas directamente por Aleister Crowley, incluso los ritos masónicos dentro de sus aspectos ceremoniales, como bien lo mencionan en la Fraternita Saturni. Yo ya lo había mencionado aquí en inglés en su momento en el video sobre bibliografía, pero ya está en español a través de Aurora Dorada, la editorial española. Ahí en ese libro, Flowers nos deja ver cómo había una serie de liturgias, no solamente una, que se cumplían dentro de la Fraternita Saturni, o que se ejecutan, si es que todavía la orden sigue activa, y en ellas se nota claramente una influencia de esos ritos masónicos, de esas ceremonias de Aleister Crowley, de la Golden Dawn, de la Otto, y por supuesto, pues, todo se fue acomodando de tal manera que estuviera enfocado en los aspectos que ellos trabajan, Saturno y otros asuntos más. De hecho, cuando vemos uno de los trabajos de Aleister Crowley, podemos ver claramente esta idea de la liturgia, incluso del concepto de la misa misma. Hay un procedimiento que él desarrolló que se llama la misa gnóstica, y podemos decir que es una liturgia que se asemeja bastante a lo que podría llegar a ser las misas como las conocemos, pero por supuesto, se cambian varios elementos, se llaman otras fuerzas, se llaman otras entidades. Simplemente quería dejar esto anotado, porque me parece importante entender que esa es como una base o un fundamento, y que luego, lógicamente, pues, evoluciona y se transforma en otras cosas. Entonces, mencionemos, entonces, varias de estas liturgias o actividades que pudieran desarrollarse como tal. En primera parte, tenemos el vuelo sabático, cuando hablamos de liturgias siniestras. Como lo comentaba hace un rato, ese vuelo sabático es el fenómeno que fue muy popularizado durante la Edad Media y los tiempos inquisitivos, cuando se genera todo el pánico sobre las brujas, en el que básicamente se decía que las brujas asistían a aquelarres, a reuniones infernales en medio de los bosques espesos, donde ardía un fuego en medio y ellas danzaban desnudas alrededor mientras se encontraban con el macho cabrío y otros demonios, y copulaban y realizaban distintos sacrificios y ofrendas en ese culto al diablo. Con el pasar del tiempo, a través del tema de la Inquisición y demás, porque estos fueron relatos arrancados de las bocas de personas torturadas, el hecho de que sí, yo soy una bruja y en las noches voy y me encuentro con el diablo, etcétera, etcétera, pues se dieron cuenta que en realidad o bien eran falsos o bien más fácil podían hacer alusión a un fenómeno que se producía producto de que se decía que las brujas utilizaban una especie de ungüento, también llamado ungüento un sabati, el cual es una especie de crema que contenía una serie de plantas que por sus composiciones naturales, además de ser tóxicas, generaban efectos alucinógenos, de tal forma que cuando la bruja entraba en contacto con estos elementos, estaba más bien sufriendo una especie de viaje interior, digámoslo así, en el que se llevaban a cabo todos estos asuntos, del encuentro con el diablo, del encuentro con otros practicantes de brujería, de toda esta reunión infernal. Dentro de los aspectos de la brujería tradicional o la brujería de cerco, como lo llaman algunos, esa reunión sabática, ese vuelo sabático, se sigue buscando. No importando que se trate de una experiencia que no sucede en el plano de la materia, sino como una especie de vuelo del alma o vuelo de la conciencia, muchos siguen encontrando la forma de fabricar este tipo de ungüentos o de trabajar con asuntos como el sueño para poder alcanzar esa posibilidad de ese punto liminal que les permita dar ese paso más allá justamente del cerco y encontrarse tanto con otros practicantes como con los mismos espíritus infernales o relativos al camino y al sendero que se esté atravesando. Podemos decir, por ejemplo, que realizarían las personas que trabajan de esta manera actividades dentro del plano de la materia que encontrarían su resultado de ocasionar esa liturgia, de ocasionar ese encuentro, esa ceremonia grande como la de la aquelarra y demás, pero dentro de esas esferas de los sueños o de las proyecciones astrales. Este definitivamente es el tipo de liturgia más primitiva de la que podríamos hablar o la más primigenia, tal vez, desde lo que se ha venido explicando. Pero después de ella, si hablamos de liturgias siniestras o de ceremonias de magia negra de este tipo, la más popular de ellas fue la llamada misa negra o misa satánica. Como apuntábamos hace un rato, básicamente se trata de una versión retorcida de la misa católica, donde se hacen cosas como rezar el paterno austera al revés y en general tomar toda la parafernalia de la misa y revertirla de un modo blasfemo. Hay algunos hechos históricos bastante puntuales frente a este tema de la misa negra. Quizás el más popular y conocido de ellos es aquel que tuvo lugar dentro de la corte de Luis XIV en Francia. Allí se habla de un personaje, de una bruja, una envenenadora, si no estoy mal, conocida como Lavoisin, quien trabajaba para la amante de Luis XIV y a quien se le acusó, junto con otras personas, de haber llevado a cabo la práctica de la misa negra, donde uno de los hechos más escandalosos que habían era que supuestamente se ofrendaban infantes para poder generar este culto al diablo. Esta historia tiene detalles muy interesantes, ciertamente, pero no quiero detenerme allí porque, como les dije, la idea es simplemente comentar algunos aspectos alrededor de cada una de las liturgias. Sin embargo, les invitaría y les dejaría por aquí el link a un video que está hecho por quien será mi próxima invitada. Bueno, ya lo fue en mis redes sociales, pero les estaré subiendo ese video próximamente acá. La señorita Eira Lumberg de España, quien tiene un canal en el que habla también un poco sobre estos temas de magia, de ocultismo, de folclor. Ella tiene un video muy interesante sobre Lavoisin, donde se describen todos estos detalles que tienen que ver con este tema de la misa negra, que según eso fue realizada por personas de la nobleza en tiempos de Luis XIV en Francia. Así que los invito a que vayan a ese video, a que apoyen a Eira, a que se suscriban a su canal, le den me gusta, estén ahí atentos, que seguramente habrá una o dos cosas, o incluso más, que llamen su atención. Pero a pesar de su controversia, y a pesar de ser un acto no solamente blasfemo, sino criminal desde esa visión tradicional, la idea de la misa negra perduró y perdura, incluso hasta nuestros tiempos, siendo ejecutada por satanistas y cultuantes del diablo en diferentes partes del mundo. Sin duda alguna, el más popular de ellos fue el señor Anton Sandor Lavey, querido por muchos, odiado todavía por muchos otros más. Lo cierto es que Anton Sandor Lavey, en compañía de la Church of Satan, lideraron la ejecución de diferentes misas negras y básicamente podríamos decir que Lavey tomó los aspectos más ceremoniales de la liturgia en sí misma, de la misa negra, despojándola de cualquier elemento que tuviera que ver con ofrecer a terceros, sean infantes o sean animales, y más bien se centró en generar una especie de sátira o de burla, de burles, incluso podría ser el término adecuado, a la ceremonia de la Iglesia Católica, teniendo como elementos particulares, por ejemplo, el que sobre el altar hubiera una mujer desnuda. Aspectos que no voy a entrar aquí en mucho detalle, que sé que, como lo dije, Lavey y demás es bastante rechazado en la visión moderna de muchos practicantes del sendero de la mano izquierda, pero él hace parte de la historia y eso no podemos cambiarlo. Además, tendríamos que decir que cuando observamos diferentes videos documentales sobre Lavey ejecutando la misa negra, haciendo una completa referencia a esa idea de que la liturgia es un servicio público, pues observamos como muchos de los que participaron dentro de esas misas utilizaban esa energía satánica que se generaba producto del ritual para hacer diferentes peticiones. Lavey haciendo las veces de sacerdote y me imagino que todos aquellos que alcanzaran ese grado dentro de la Church of Satan, lo que trataban de hacer era canalizar ese propósito y dirigir las fuerzas o las energías que se hubieran liberado con el ritual para el cumplimiento de ello. Hasta ese punto, definitivamente, uno podría decir, bueno, ¿y qué otras liturgias podrían existir? Siendo que la misa negra quizás es la más popular de estas liturgias o esta idea de la liturgia siniestra. Pues resulta que, años más tarde, aquellos que decidieron emprender el camino del sendero de la mano izquierda y trabajar con los aspectos de magia ceremonial comenzaron a plantearse otras formas de liturgia, seguramente basados en todos estos otros ejemplos que hemos mencionado, no solamente de la misa negra, sino de elementos como los de Crowley, la fraternita Saturni, la Otto, la Golden Dawn y demás, pero dándole ese tinte siniestro. Hace muchos años se estableció justamente en Suecia la que fue una de las órdenes más importantes del sendero de la mano izquierda, la Dragon Rush, la cual, podemos decir, ensambló muchos de los elementos de la magia ceremonial, de las ideas de Crowley, de Liphaz Levy, de Kenneth Grant y de otros autores con ese enfoque siniestro, proveyendo la base de la que fue seguramente una de las primeras estructuras teístas o que se salía de ese marco satanista tipo la Bey para brindar otras posibilidades frente al trabajo de magia negra desde el sendero de la mano izquierda. Al tratarse de una orden que se etiquetaba como corriente draconiana o sendero draconiano, la imagen del dragón era sumamente importante. El dragón y la serpiente eran buscados a través de los diferentes panteones y relatos mitológicos, pero sobre todo, esa energía reptil, esa energía bestial que representaba a una especie de bestia o de criatura caótica como Tiamat, Leviathan, Rahab, Tifón, el propio dragón del apocalipsis y demás. Esta figura, podemos decir, es el elemento tanto simbólico como alegórico, como metafórico, como deidado, como ser que resumía justamente mucho de lo que se trabajaba desde ese sendero draconiano. Por esa razón, cuando observamos los trabajos de la Dragon Rush, encontramos que la ceremonia del dragón podría ser esa liturgia o liturgias que se desarrollarían dentro de la Dragon Rush y que tienen este carácter siniestro. Un ritual en el que básicamente lo que se hace es establecer velas, incienso, cierta música incluso clásica que se considera adecuada y óptima para el procedimiento y realizar una serie de llamados en el idioma nativo y algunas palabras de poder para atraer el poder del dragón tanto afuera como adentro del practicante, ya que el poder serpentino o draconiano dentro del practicante es concebido bajo el concepto o bajo la idea de la Kundalini que se supone que es este fuego serpentino, este fuego que yace guardado sobre el primer chakra de los siete chakras principales y que cuando se activa se va elevando a través del Shushuvna la columna de fuego permitiendo ese empoderamiento podríamos decir dentro del individuo así que esta ceremonia cumplía o cumple un propósito dual trabajar con el dragón desde su aspecto externo a través de algunos de estos nombres que he mencionado Apep, Tifón, Leviatán Jormungandr etc. etc. y el dragón personal esta ceremonia del dragón podríamos decir justamente funge como una liturgia y de hecho logra conectar fuertemente al practicante con el poder externo e interno vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí para recordarles rápidamente que si les está gustando este video por favor les invito a que dejen su me gusta a que dejen su comentario a que lo compartan a través de sus redes sociales es algo que me ayuda enormemente y también que si se sienten generosos pueden hacer uso del super gracias para dejar sus aportaciones a este video y a este canal lo cual me sirve muchísimo para seguir haciendo esta labor así mismo pueden hacer parte de la comunidad del canal y apoyar también desde ahí para que esto se siga haciendo y siga creciendo y desde luego recordarles mi comunidad en Patreon donde podríamos decir está alojada la escuela más interna de Echos del Abismo donde van a poder encontrar escritos podcast sobre diferentes temáticas y también la posibilidad de recibir clases y asesorías directamente conmigo les agradezco infinitamente si pudieran apoyar a Echos desde cualquiera de estas posibilidades es algo que vuelvo y les repito ayuda muchísimo para poder hacer que este proyecto siga creciendo y siga avanzando las tierras suecas parecieron ser terrenos donde la magia negra encontró desde siempre una posibilidad de ser paralelo a lo que se estaba haciendo con la Dragon Rush otro grupo que muchos de ustedes conocen y del cual incluso tengo un video en este canal el llamado satanismo anticósmico o la corriente 218 se estaba levantando y se estaba cimentando ellos al igual que la Dragon Rush tomaron diferentes elementos ceremoniales y de las estructuras de trabajo de lo que podríamos decir los magos clásicos desarrollaban pero le dieron ese enfoque siniestro la diferencia grande y abismal podríamos decir que se encuentra con este tipo de corriente o con este grupo de personas es que tienen una aproximación teísta y incluso podríamos decir extrema del tema de la magia negra un tema que ya expliqué en su momento y esto porque es importante en el marco de este video porque cuando hablamos de liturgias ellos justamente desarrollaron una de tantas que se denomina la llama negra eterna o the eternal black flame que se encuentra dentro del famoso liber acerate muy sencillo dentro de la corriente 218 se trabaja activamente con el tema de las clifford se han establecido una serie de conceptos e ideas e incluso una propia lectura de lo que es esta especie de conflicto que siempre se ha establecido entre el bien y el mal la luz reflexiva la luz irreflexiva llave y las emanaciones del otro lado en contra del árbol sefirótico y demás de tal forma que sus esfuerzos están enfocados en establecer trabajos mágicos dentro del plano de la materia para que brinden como resultado la apertura de lo que ellos llaman los once ángulos para atraer esas fuerzas del citraacra hacia el practicante y viceversa la llama negra eterna en ese caso se establece como una compleja y larga ceremonia en la que se busca por medio de elementos típicos ritualísticos como el establecimiento de velas el colocar incienso el hacer ciertos llamados conseguir justamente que esos ángulos sean abiertos esos once ángulos sean abiertos y ese poder del citraacra esté mucho más cercano al practicante como lo dije esta es una de esas liturgias que se desarrollaron pues cuando observamos el liber citraacra vemos todo un complejo grupo de liturgias o de ceremonias en las que básicamente desde esa idea ateísta desde esa aproximación que ellos plantean al citraacra lo que se pretende es que podríamos intuirlo de esa manera o describirlo de esa forma cada practicante se convierta en una especie de devoto a un nivel sacerdotal con base en las palabras que yo definí hace un rato atrás para que de esa forma se lleve a cabo ese vínculo con el citraacra con la luz negra con la luz irreflexiva palabras más palabras menos ellos no ven dentro del trabajo clifótico necesariamente esa idea de ir descendiendo por cada una de las esferas de encontrarse aquí o allá sino que podríamos decir que ellos trabajan con el árbol como una especie de todo o de grupo integral de fuerzas y energías que al ser trabajadas precisamente con ellas desde los rituales las ceremonias los llamados las distintas formas de culto o de rito pues se logra justamente conectar con ellas e irse enlazando poco a poco para cumplir con ese propósito que es la vuelta al caos la vuelta al vacío a la oscuridad y a la nada estas liturgias en ese caso serían una manera de ir logrando poco a poco ese propósito como ya se indicó la Dragon Rush pudo haber sido seguramente una de las órdenes que más logró inspirar y proponer en el que su momento fue un trabajo bastante único frente al tema ceremonial de la magia negra y la espiritualidad desde este enfoque de allí salieron algunos exponentes siendo una de ellas quizás la más popular entre las féminas Asenath Mason quien perteneció a la Losh Magan y desarrolló varios trabajos con la Dragon Rush ella con el tiempo desarrollaría su trabajo personal su propio proyecto llamado el Temple of Ascending Flame o el Templo de la Llama Ascendente en el año 2012 Asenath también ha desarrollado una serie de liturgias siniestras teniendo de hecho una versión propia de la ceremonia del dragón que en sus propias palabras se llama la Invocación del Dragón la cual es un poco más extensa de la que se describe dentro de la Dragon Rush y comprende otros tantos elementos sobre todo en la parte de la Concuración y demás pero en síntesis podríamos decir se busca el mismo propósito y asimismo logró desarrollar otra liturgia que ella menciona o establece como la Misa de Lucifer básicamente podríamos decir que es un ritual que sirve como una especie de apertura del templo que tiene algunas particularidades como el hecho de no solamente llamar a Lucifer sino llamar otras energías que de pronto no tienen el mismo tipo de vínculo o relación por lo menos en el Panteón como lo son Jécate ¿por qué? porque ella junto con otras entidades como Zed como Belial incluso como las entidades del Necronómico son entidades y seres que se trabajan dentro del templo de la llama ascendente entonces en esta Misa de Lucifer vemos el llamado por ejemplo a Jécate como un elemento particular es una ceremonia que parece un poco más bien un destierro podría ser pero que cumple ese carácter de liturgia justamente y por eso la menciono aquí así como se habla de Misa Negra o de Misa Satánica también algunos practicantes hablan de Misa Clifótica o Ceremonia Clifótica la cual sigue un poco esa lógica de lo que ya se comentaba con el procedimiento de la llama negra eterna o los trabajos de la corriente 2.18 pero incluso la propia Asenath Mason también menciona dentro de libros como el The Book of Mephisto algunas ceremonias que lo que hacen es llamar esos 11 poderes establecidos dentro de los tradicionales archidemonios asociados con cada una de las Clifas en particular estas son liturgias que básicamente lo que pretenden es como ya se ha indicado llamar esos poderes esas fuerzas integrales del árbol de la muerte para que el practicante pueda nutrirse y de esa forma encender lo que podremos denominar como su propia llama negra de hecho en el Diversitragra como lo comentaba hace un rato podemos encontrar parte de estas ceremonias Clifóticas llamémoslo así y ya que el 11 como lo dice Kenneth Grant es el número de la magia y de las Clifos incluso se ha establecido la idea de que el 11 de cada mes podría ser el momento más apropiado para llevar a cabo este tipo de ceremonias o este tipo de rituales Clifóticos de tal manera que se cumpla con este asunto numerológico y de esa manera ese día trabajar con las fuerzas de las Clifos ¿por qué esto es importante? porque si muchos practicantes se ponen de acuerdo en que el 11 de cada mes es el día que se trabaja con esta energía y cada vez se van sumando más personas ciertamente podríamos decir que se va volviendo mucho más apropiado trabajar ese día puesto que hay mayores esfuerzos colectivos para llamar estos poderes de los 11 ángulos de tal forma que cuando hablamos de esa misa Clifótica básicamente lo que encontramos es una liturgia es decir ese rito ceremonial justamente en el que estableciendo un altar con por ejemplo la estrella de 11 puntas una vela para cada una de las 11 puntas se hacen los procedimientos materiales o físicos ceremoniales para cumplir con ese cometido dando por ejemplo por sentado que una vez que se consuman esas velas una vez que ha pasado la ceremonia se han hecho los llamados el contacto el vínculo entre el practicante y el citragra es cada vez mucho más fuerte desviando nuestra atención de esos elementos podemos hablar de un procedimiento que se llama o se denomina como el rito oracular del dragón hablar de este rito es indudablemente hablar del gran Andrew Chumbly y el cultus sabati ¿por qué? pues porque precisamente es una ceremonia que él consignó dentro de su Dragon Book of Essex cuando hablamos de el camino o la corriente que seguía Chumbly hablamos del Crocket Path o el sendero torcido un camino que no necesariamente podemos etiquetar como parte del sendero de la mano izquierda no obstante hay muchos elementos siniestros muchos elementos adversos dentro de la estructura de trabajo de los libros y de la filosofía tanto de Chumbly como del cultus sabati que claramente nos pueden llevar a observar esa posibilidad de contemplarle como un sendero torcido y de hecho si vemos las entidades y fuerzas con las que trabajan se habla de Caín se habla de su hermana de hecho tengo un video por ahí pensado más adelante para compartirles lo que sería esa visión de ese trabajo esa Gnosis Caínita pero desde ahí ya más adelante vendrá también se habla del trabajo con entidades como los gigantes o los vigilantes estos ángeles caídos que descendieron junto con Semyaza Azazel y demás entonces vemos un carácter definitivamente diabólico la idea del sabat de las brujas también está allí presente por lo cual podemos de alguna manera encontrar que muchos de sus trabajos son siniestros paréntesis cuando hablamos del sendero draconiano por lo general referenciamos el trabajo de la dragón rush del templo de la llama ascendente de michael kelly con su libro apophis y demás pero por lo general no se tiene presente la idea de chumbly del culto sabati lo cual me parece a mí es sumamente importante porque cuando vemos el dragon book of essex la figura del dragón es tan importante de ashidahaka creo que es así uno de los epitetos que se utiliza para denominarle que de hecho contemplaron la posibilidad de trabajar con la magia estelar a través de la constelación de draco con ese poder draconiano que se encontraría en ese caso reflejado en la bóveda celeste en esa medida cuando hablamos del rito oracular del dragón es una liturgia siniestra sobre todo cuando hablamos de esos propósitos de la vuelta al vacío al estado de nada de vacuidad y demás porque se dice que ese rito oracular del dragón tiene como propósito la manifestación del punto negro dorado de la iniciación primordial para revelar la puerta del vacío sin número o serot que en palabras de chumbly abre el manantial de todos los sabios la fuente epifánica del poder por excelencia del arte mágico sé que suena muy intrincado sé que suena muy complicado la verdad es que la obra de chumbly no es fácil de abordar hay muchos juegos de palabras hay muchos asuntos encriptados pero definitivamente tengo que mencionarlo y si alguno de ustedes tiene la oportunidad de ir a su trabajo definitivamente se los recomiendo porque yo personalmente he sido altamente influenciado por esa manera de trabajar de estructurar las cosas podría decir que me cambió por completo el chip de lo que ya tenía en mi cabeza finalmente la invocación de la llama negra la invocación de la llama negra si ustedes lo recuerdan y llevan un tiempo aquí en el canal fue un trabajo que yo organicé y establecí hace alrededor de un año al momento de salir este vídeo en el que empecé a dejar ver lo que es el trabajo que estoy proponiendo que se basa bastante en la demonología práctica que se basa también por supuesto en la idea del citragra y concretamente y hablando del tema chumbly de esa influencia que tuve de las cuatro torres negras y las cuatro torres rojas algo que de hecho viene de la idea del ritual de la talaya descrito por personajes como Israel Regardi en su libro Ceremonial Magic y que de hecho en muchos aspectos o campos contextos más bien de la magia ceremonial pues se trabaja esta idea de que cada uno de los puntos cardinales está regido por una entidad en particular esa invocación de la llama negra yo he querido establecerla como la liturgia que propongo porque es un ritual que se genera de manera asincrónica pero en el cual se han condensado los esfuerzos y las energías las atenciones de varias personas mi idea con esto es que cada uno logre desarrollar su propio tipo de trabajo paréntesis quienes estén preguntando en este momento bueno y eso donde está pueden buscar aquí en mi canal de youtube invocación de la llama negra es una experiencia sonora pero también viene acompañada de un ritual que pueden encontrar de manera gratuita pueden acceder libremente a él a través de mi patreon así no estén en ninguno de los niveles de patreon y lo he establecido porque hablando justamente de lo que describía en un principio de esa idea de consagrarse de uno lograr conectar la materia con el espíritu ese ha sido uno de los aportes que yo he encontrado que he podido hacer que están basados e influenciados fuertemente en varias de las ceremonias que acabo de describir pero que presentan mi propia aproximación digámoslo así y en general esa idea de podernos contactar a todos en el azar vincular con esos espíritus del lado nocturno del citra acra estas fuerzas regidas por las cuatro torres negras las cuatro torres rojas y los poderes del cliff y demás para lograr despertar y encender la llama negra muy bien eso sería todo por el día de hoy espero que este video les haya gustado que como siempre les haya dejado más preguntas que respuestas y por supuesto espero que puedan interactuar a través de los comentarios trataré de estar muy pendiente para responder los que más pueda y si no igual saben que pueden llevar esas dudas inquietudes a los espacios en directo que suelo tener aquí cada mes en ecos del abismo por el canal para que lleven esas preguntas o esas opiniones y las podamos discutir recuerden también que pueden seguirme a través de mis redes sociales facebook e instagram para agendar lecturas de tarot clases asesorías y demás les agradezco muchísimo nuevamente por su atención espero que puedan desarrollar sus diferentes liturgias para llevar ese trabajo individual a una esfera mucho más avanzada y consagrada de el arte mágico en este caso siniestro y que puedan generar esos vínculos con los espíritus y las fuerzas que rigen este camino que enciende justamente la llama negra nos vemos en una próxima ocasión y como siempre que arda la llama negra 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 Gracias por ver el video.